La Plaza San Martín 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 Entonces ahí, en ese trajinal, encontrábamos a Cérvulo. Era del grupo de los finalistas, nunca comenzaba y se iba, y terminaba. Era lo que iban con la huella de ese ritmo, o sea, el finalista, y las tromperas en la puerta del Barcelona, entre Alfonso Tealdo o Jorge Poole y Cérvulo. Era una forma de fogar sus cosas en algún momento, pero ahí seguían amigos, todavía. Gracias por ver el video. Sí, Cérvulo era una sola persona, ¿no? Era, estaba por encima de las mezquindades y las cosas, ¿no? Carlos Rodríguez decía que la vocación verdadera de Cérvulo era la felicidad. Te entendíos esto como un vigor, una plenitud del ser, ¿no? Yo creo que es muy buena observación. Uno ha buscado temas históricos ni de otra estirpe, ¿no? Los bodegones y el paisaje y los retratos. Como se ven las pinturas del paisaje, el colorido está exacerbado, ¿no? Y eso le da una dimensión cósmica. Algo realmente casi, podría decirse, también creo algo místico, ¿no? Por la riqueza y la calidad y la significación del color, ¿no? La vitalidad es ir a las cosas no por la intelectualidad, sino por la sensualidad, ¿no? Y eso es esencial, su impronto para hacer su sal, sus óleos, sus pinturas, ¿no? No era el que dibujaba e iba con cierta seguridad en el desarrollo de su esquema. Es encontrarse con el color y hacerlo llamear, ¿no? Le da una vida, la vida misma que tenía. Él se ha ido quemando en el alcohol. Y los cielos que él presentaba, estos cielos costeños, ¿no? Sumamente calurosos, sumamente resplandegiantes, iban de la mano, ¿no? ¡Gracias!